RUTAS ARGENTINAS 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 bueno y vamos yendo saliendo de capital vamos a ver cómo nos trata este viaje hoy vamos a girarnos hacia este lado el obelisco tenemos el famoso obelisco de buenos aires un lomo acá un poco más de espacios, retiene buena suspensión el bus pasa suave tenemos que subir acá hacia autopista vamos a agarrar un poco de espacio y a vos te cuesta a mí más vamos a agarrar un poco de espacio vamos a agarrar un poco de espacio es decir, nos incorporamos acá hacia autopista nada bien vamos acá aquí tenemos un viaje vamos a mirar ahora cuántos tenemos de viaje a la distancia que estamos más que nada para no pasarnos de de límite de velocidad vamos a sacar esto tenemos 377 kilómetros de ahí horitas cuidado con los lomos muy tranquilos llevamos personas no vacas vamos a dar Ok, ahora sí Agarramos Está marcando algo raro en el mapa Está marcando dos rutas No hay nadie, tenemos a la derecha Camión ahí Bueno, se quedó Vamos a bajar acá Por acá no marca el GPS Así que vamos a ir por acá No ven nada Vamos a creer que no venía nadie No, no venía nadie Parece que vamos bien Entonces estaríamos en Avellaneda, ¿no? O prácticamente al lado Tenemos que girar acá Mirar así que es más fácil Acomodar un poco GPS Avellaneda, sí señor La descubrimiento algo Una agencia MAN A ver, quiero ver Voy a parar acá un poquito mal en el semáforo Aunque esté en verde Quiero ver el mapa Porque nos está trolleando Realmente sí, nos está trolleando Entonces si saco esto de acá Tendríamos que pegar la vuelta Y volver hacia atrás O volver hasta acá Y hacer toda la rotonda Sí, básicamente nos trolleó El GPS del juego Así que vamos a ver Si podemos girar Tenemos en rojo Vamos a esperar que de verde La baliza Ya no Ya no Vamos a hacer algo Que no se hace, gente No hagan nunca esto Ni con auto Ni con bicicleta Bueno, con bicicleta sí Pero no gira Tiene muy poco rango de giro El bus Bueno, salimos en camino otra vez Después de la troleada del GPS Vamos a volver a retomar autopista Y ahí sí ya nos dirigimos a viajes Suena muy bien la máquina La verdad Suena increíble ¿Qué pasa si no? Ya no a pesar de ser un bus hay que abrirse mucho más que era un que con un camión porque se cierra mucho la cola más que tiene poco rango de giro se cierra mucho la cola y bueno ya tenemos autovía otra vez vamos a encender las bajas como la ley manda y tenemos un viajecito tranquilo por autopista realmente siempre vamos a ir el límite de velocidad que en este caso de 70 una ipf acá a la derecha y a la izquierda también por si faltaba una pusieron dos bueno clavamos 70 vamos tranquilamente cuando agarremos una bonita recta lo podamos hacer una una foto vamos a hacer para la miniatura del vídeo y desde ya agradecer a la gente que mira los vídeos y pide estos viajes y citos así que y pasa eso es porque gusta y le gusta a ustedes a mí más hacerlos porque la idea de esto es entretener y no otra cosa y acá podríamos ver cómo se ve un poco de afuera el bus tranquilo sin chocar vemos curva muy bonito la verdad que muy bien muy bien hecho podríamos parar por acá va a parar no en realidad pero vamos a hacer unas botitas por acá antes de hacer la rotonda vamos a poner un poquito de esto acá entramos y sacamos una foto para la miniatura vamos a hacer algo rápido cámara creo que hay ahí todo el bus bus micro colectivo como le digan por donde viven esto le damos foto perfecto perfecto bueno acá vamos a disminuir un poco para entrar la rotonda que tenemos que girar para entrar ya ahora sí en la autovía 2 está disminuyendo como suena 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 a bus la verdad suena un micro por menos de adentro yo que viajé hace mucho ahora que no viajo un bus pero cuando viajé en su momento tiene un sonido muy similar pero acá izquierda no se ve nada no se ve nada vamos a tener que sacar la cámara para ver porque no se dobla que podemos salir bien seguimos de ruta la verdad la verdad que podríamos sacar este tenemos un poco más de pantalla la verdad que el interior está bastante pasable no hay mucho que detallar pero está bastante lindo tenemos ahí una fotito de sagrado corazón que pusimos para que nos proteja en el viaje y mucho más acompañantes nos llevamos tenemos ahí los dos asientos vacíos el guarda se quedó por el camino se habrá quedado en el baño durmiendo como siempre tenemos ahí una película ¿de qué será? una película de acción o algo así rápido y curioso parece no trailer de rápido y curioso la verdad que va muy bien la máquina sin querer me pasé de velocidad y que levanta velocidad muy rápido ahí está la vamos ahí intenta es el límite para una autovía es poco no pero bueno como que vamos lento ¿no? todos nos pasan están frenando no sé por qué pero están frenando bueno llegamos a media rotonda tenemos que hacer media rotonda y seguir derecho abrirnos un poco para que el eje de atrás no agarre el cordón que casi agarró cierra mucho la cola de luz pero bueno es normal es larguísimo 50 de máximo bueno acá subimos a 90 perfecto velocidad de bus 90 km por hora así que vamos a levantar un 90 y vamos a ir tranquilos ¿tenemos peaje en frente? ¿o no? ah no está haciendo servicio otra IPS equipadito el bus tiene hasta su equipo de vigía completo bastante bien hecho hasta me gusta el skin porque es bastante real aunque ahora creo que cambió un poco el de crucero pero está bastante bien hecho me gusta que se lo va ese loro o como le quieran llamar dependiendo la zona tiene un nombre distinto ¿no? viaje a misiones perfecto bueno nos queda 200 km estamos a 3 horas de viaje vamos a ir muy bien lo único que no me gusta de este bus es la la bocina tan fea horrible la bocina la verdad a mi gusto 83 84 90 ya tenemos giro adelante la verdad que se maneja muy bien muy suave el bus acá tenemos que entrar en el bus Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta ahora por lo menos Adelante tenemos que girar Hacia la derecha Todavía el equipo de vigía que tiene el bus O sea, está bien que tenga el detalle Queda bien, inclusive en camiones queda bien como accesorio Pero en la vida real el vigía cumple una función muy buena Porque hay mucha gente que juega al juego de pan o como hay mucha gente que no sabrá para qué sirve el vigía Para qué está ahí al costado Aparte de darle estética Justamente como su nombre indica vigía Está siempre ahí controlando Es un sistema de, bueno para el que no sepa le explico más o menos si quiere saber cómo funciona Es un sistema de, vamos a decir por ejemplo Como una cubierta de auto Se infla a 30 30 libras Para que funcione bien Vamos a tirarnos de carril Porque tenemos autos atrás La de camión o de bus no me acuerdo La verdad en cuanto se calibraba Si era Por decir un número Vamos a ponerle 80 Por decir un número Bueno, lo que hace el vigía Va conectado al pico Tenemos creaje Va conectado al pico de la cubierta Por si sufrimos alguna especie de pinchazo O algo así en el camino Por ahí pisamos algún clavo Que suele haber mucho sobre ruta Clavo, tornillos Clavo casi no Pero tornillos suele haber bastante Por el mismo Por el mismo traqueteo del viaje Por eso suele aflojar algún tornillo Y caer sobre ruta Y eso suele Entrar en la cubierta Bueno y ahí Lo que va haciendo es desinflar la cubierta De a poco De a poquito va desinflando El vigía lo que hace Supongamos que va calibrado en 80 Una cubierta de camión o de bus Y supongan que el vigía va calibrado en 78 Entonces cuando la cubierta se desinfla Hasta llegar a 78 El vigía automáticamente vuelve a inflar un poco esa cubierta O sea mantiene el aire Para que vos puedas llegar a gomería O pueblo cercano o lo que sea Y reparar esa cubierta Esta es la función del Del vigía Una Muy importante Porque Si tenemos una rueda Hinchada Y la llevamos mucho trayecto Y se va desinflando En un camión y en un bus Al ser tan pesados Esto se va deteriorando Te va deteriorando Te va deteriorando Y se corre el riesgo De que la cubierta Quede hecha de pelota Y no sirva para nada Aunque sea nueva Es solo un pinchazo Que para eso implementaron El tema del vigía O sea el que hizo En realidad El que inventó El tema del vigía Se habrá forrado en plata Porque fue algo muy usado Muy usado Cuando salió Era Fue furor Todo el mundo tenía vigía Un sistema muy bueno Que después a la larga La gente como que Como que dejó De darle mucha importancia Aunque es importante Te puede salvar Una cubierta de camión No debe salir nada barata Para la empresa Obvio Eso te puede salvar ¿No? Pero bueno Así funciona el vigía Por si no sabían No tenemos algo Para comentar en el viaje ¿No? Bueno Tenemos un límite de 90 Vamos a subirle un poco La marcha Vamos a aprovechar El motor del bus Es la escaña este Que va de lujo Estamos cerca de destino Ya, eh Tenemos 100 kilómetros Límite de 90 Perfecto Vamos a 77 Vamos a levantarle un poco Como suena Como cuando Al pisar el acelerador Como se escucha el turbo Como silba Turbo medio cerrada por acá Vamos a ir Esperando un poco Tenta Un poco de freno De motor La verdad es que a quien no le gustaría Subirse a uno de estos Y manejar, eh Debe ser increíble La verdad Aparte del motor Que tiene Y no tiene El peso que tiene Un camión cargado Esto debe ir Increíblemente rápido Y suave Por la suspensión Que tiene también Por el tema De la comodidad De los pasajeros Lo que no me gusta Lo que no me gusta mucho Es el tema De los De dos pisos Que vas arriba Y esa hamaca Parece que se va a caer Para los lados Es la impresión Que da nada más La sensación Por la suspensión Neumática Que tiene Estamos cerca ya El primer pueblo Que nos desviamos Para A ver San Bernardino Piramaro Y la Gésel Estamos cerquita La entrada Al primer pueblo La verdad Que no se ven Muchos Desde acá Un par de casas Pero no mucho Ya para entrar Pueblo por pueblo Se va a hacer Muy largo el video Y esa no es la idea Ya un día Tengo ganas Voy a hacer Un viaje En viaje largo Pero eso lo voy a hacer En directo Hacer un viaje largo Para suponer Posadas Viedma O si Viaje largo Es más Por otro Que sería Interesante Hacer No Un viaje Calculo que sería Un viaje De hora No Hora y media Poco Unas dos horas Más o menos Y para un directo Diría increíble 50 por hora Tenemos rotonda Otra vez Paso yo papá La verdad que hermoso el paisaje Increíble Otra rotonda Ah, tenemos acá Todo, eh Tenía el carcel de rotonda Pero no había rotonda Pero bueno Ya va a ser Pasa 70 kilómetros por hora Vamos a tirarnos Al Carril lento Límite de 90 Tenemos que doblar Hacia izquierda En la próxima No, papá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, choferes Increíble Pasan el juego Y pasan la vida real Se cruzó Se cruzó Y se cerró O sea ¿Qué me importa Lo que venga A mi derecha? Yo me tiro El espejo Es un adorno Del auto No sirve Para otra cosa Bueno Hacemos la rotonda Tenemos que ir Izquierda La estamos llegando A destino La estamos muy cerca Creo que me pasé ¿No? Pasé Me pasé Me pasé Vamos a dejar pasar Esta gente Y vamos a girar Lo que me pasé Tenía que hacer la rotonda Y estaba mirando Otra cosa Y me pasé De largo Vamos a poner ahí Balizas Qué tránsito Que hay en esta zona Bueno Vamos a tener que hacer Otro giro De nuevo En este video Se está haciendo Común Parece Pasan estos dos Y nos metemos No nos salimos Más de acá Vamos A ver Ablar Arbol Ablar Arbol Vamos a agarrar el póster Que lío nos metimos Eh Listo Salimos Puedo haber cortado Bien el tránsito Un auto ahí No veo más Si vienes alguien Un camión de Shell Qué grande Creo que estamos llegando Ya a destino Queremos A ver Hay kilómetros Cinco kilómetros Y justo eso es lo que estaba mirando Cuando me pasé de largo La rotonda No creo que haya terminal Por acá Pero vamos a Donde termina nuestro camino Paramos ahí Y ya Gesen Perfecto Tiro por acá Encontramos Caña de Agencia Agencia Escaña Bien Por si queremos Comprar otro bus Bueno Acá de la vuelta Termina nuestro Destino Qué trabajo Bueno Creo que por acá Podríamos Dejarlo ¿No? Un lindo recorrido Bastante Interesante Camino de tierra Cómo levanta Por ver Al colectivo Hay una terminal Acá No sabía Que había una terminal No entrar Pero vamos a entrar A lo grande De marcha atrás Somos guapos Es más cómodo Peludear Entrando a marcha atrás Que saliendo a marcha atrás Un lugar bastante chico Para que el colectivo Vamos a ir Encima de autos Estacionados Sin querer Encontramos una terminal De bus Bueno gente Llegamos a destino Metimos pleno de mano Acá Vamos a apagar luces Vamos a pegarle Un vistazo A las personas Acá adentro Ah no es que se puede mirar Mucho en realidad Poco y nada La gente ahí Disfrutando Del trailer De rápido y furioso Una y otra vez Pero bueno Así es Bueno Espero que les haya Gustado Un saludo a Nau Espero que les guste El video No es un viaje Muy wow Pero tuvimos Hay unas Tociones complicadas Unos giros en U Bastante raros Y Prohibidos En realidad Pero bueno Podemos pasarlo Un poquito No Así que Un gusto Señores Apagamos la máquina Nos vemos A la siguiente La gente Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.